En el 2011 diagnosticaron a Natalia con diabetes tipo 1 y desde ese entonces empezamos a trabajar juntos para cuidar a Nati y que todo se desarrolle de una forma normal. Y entonces nosotros tenemos que suministrar la insulina con una inyección. Natalia ya desde hace más de cuatro años ya se inyecta sola y tenemos que saber qué es lo que estamos comiendo, cuánto tenemos de insulina, estarnos monitoreando constantemente cuánto tenemos de insulina para poder saber si tenemos que corregir, si la glucosa está bien. Entonces solo suministrar la insulina necesaria dependiendo de los carbohidratos que estamos consumiendo. Yo soy una niña completamente normal, hago mis tareas, tengo que hacer todo lo que todo niño hace. Yo hago mucho ejercicio siempre, me gusta mucho hacer ejercicio. Aprendí que se puede vivir con varios obstáculos en la vida y que este no es un obstáculo sino una prioridad. Bueno, la carrera Colibrí es una carrera para conmemorar el Día Internacional de la Diabetes que es el 14 de noviembre. Este año va a ser el 13 de noviembre, que es domingo. Sale de Paseo Cayalá a las 7 de la mañana. La inscripción son 100 quetzales y esta también es para apoyar al campamento de niños con diabetes. Bueno, la carrera son 5 kilómetros, es muy divertido, además todos nuestros chiquitos con diabetes corren, ellos corren un kilómetro, pero todos corren. Y bueno, es una experiencia familiar, una experiencia agradable y además están ayudando a todos los niños que luego a finales de noviembre se van al campamento y ahí pues ellos tienen una serie de actividades y tienen como talleres para aprender a tomarse glucosa, los que no pueden, para ponerse insulina, para ver la información alimenticia. Entonces, esta carrera que es un evento muy bonito, además patrocina esto otro que es algo enriquecedor para nuestros niños con diabetes. Se puede vivir con ellas, se puede tener una vida sana, se puede tener un pronóstico de vida muy alto, de más de 80 años, pero no se puede curar. Siempre vamos a ser insulino dependientes y siempre vamos a tener que estarnos cuidando. Gracias. 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 Gracias.